Muy buenas a todos paseantes de YouTube, bienvenidos a la serie PAKIRIN en la ESO Mientras se rasca el culo y otras cosas de peso Estamos en esta bendita serie en la que PAKIRIN Aquí se está estirando un poquito, se está preparando porque el capítulo hoy promete y mucho Oye PAKIRIN, ¿por qué no te acercas un poquito aquí al lado de tus fumeques Y nos pinchas un poquito de nice partida de coña? ¡Uuuuh! ¡Siii! ¡FuVlog en Facebook! ¡Eeeeh! ¡Uuuuh! ¡PAKIRIN, ¿cómo lo das todo? ¡Dalo, dalo, dalo, dalo! ¡Wua! ¡Uuuuh! ¡Mía, qué pose de poder! ¡Qué pose de poder! Como siempre os digo, el juego de esta serie se me ha pulido, estoy jugando en el ordenador Y nada, se trata de, como ya estáis viendo, si habéis aterrizado ahora en mi canal hace poco Esto es un instituto y yo, como soy profe, estoy intentando demostraros lo que nunca debéis hacer en el instituto Que es lo que estoy haciendo al despegar Ahora me están buscando por absentismo y yo voy a pasar como de comer mierda De que me pillen porque me van a mandar a clase Y eso no mola según los estatutos del bullying Hoy directamente nos vamos a hacer unas pellas De puta madre, o sea, lo que es irnos directamente a la ciudad Cosa que ni siquiera sabía que se podía llegar a hacer Y me estoy cagando en todo porque estoy entrando en un parque de atracciones Tócate los huevos Aquí haciendo pellas en un parque de atracciones ¡No quiero volar! Le voy a reventar, eh ¡No! ¡No! ¡La poli no! ¡La poli no! ¡La poli no! Vale, 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 vale Buen rollo, buen rollo, que me largo ¡Hostia! 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 Pero mirad lo que tengo aquí ¡Madre mía del amor hermoso! Les voy a hacer la 314 ¡La 314! ¡Mira, están muertos los polis! ¡Ya no pueden más! ¡Ah! Voy a comprar la entrada ¡No, no, 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 no he pillado! Bueno, 8 de la tarde ya se ha hecho de noche He vuelto de las pellas, he vuelto del parque de atracciones Finalmente esa misión es que no me la va para nada Porque es de pillar, de pillar enanos de jardín Que eso se hace durante el juego Me voy aquí al dormitario de las nenas Inicio el diario a ver esta misión ¿De qué va? Empieza la cinemática ¡Uy! Esto promete Esto promete mucho, chavales Ya sabes por qué, ¿no? ¡Hostia! Que me parece que le molo a esta tía ¡No hay tú en mí! ¡No hay tú en mí! Sí que lo hay, sí que lo hay Ya verás, ya verás Ya verás Pillando cacho Este episodio es de pillar cacho Tógete los huevos Entra en la ventana por la... ¡Joder, tío! En la escuela por la ventana, vamos ¡Madre mía! Y es de noche, ¿sabes? Esto va a molar mucho Entra por la ventana de noche Mientras el profe duerme ¡Misión nocturna! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Madre, madre, 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 madre! ¿Y aquí qué pasa? ¡Abre la ventana! ¡Venga, va! ¡Métete dentro! ¡Y silencio! ¡Mira la clase de... ¡Joder! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Mira la clase de... ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Los vigilantes de noche, macho! ¡Qué miedo! ¡Ahí! A ver, coño, que viene Cerrado ¡Mira la sala de profes! ¡Joder! ¡Joder! ¡Rápido! 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 ¡No, que es para abajo! ¡Que es para abajo! ¡Caraculo! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hostia puta! ¡Mierda, me ha pillado! ¡Le he hecho a la pirula ahí! ¡Qué buena! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Mierda, mierda! ¡Que me pilla, que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla la vuelta aquí! ¡Vete, vete, vete! ¡Vaya panda de subnormales, tú! ¡Muy bueno, subnormales, pero cómo corren! ¡Está aquí, está aquí! ¡Mierda, mierda! ¡Joder! ¡Está aquí! ¡Vete, te la sale, profes! ¡Píllalo! ¡Pilla, pilla! ¡Coger el diario! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Vamos! Ese gesto para querer... ¡Ese nuevo Jimmy es lo peor! ¡Dientes sucios, pero sucios! ¡Mal aliento y mal carácter! ¡Pero aún así tiene algo muy seductor! ¡Le gustaba que lo que sentía y no le he hecho gracia! ¡Me da pena porque siempre he sido un buen amigo! ¡No me gustaría pensar que a alguien o algo no le trataran bien! ¡Oh, lo sabía! ¡Me he cruzado con él hoy y me ha mirado! ¡Es como un radical libre! ¡Me encantaría combinarme con sus electrones! ¡Con solo pensar en practicar con él! ¡Algo de química orgánica me pongo a cien! ¡Me largo, pero rápido, además! ¡Ustia, que me pilla! ¡Mierda! ¡Uf! ¿De qué me ha ido? ¿De qué me ha ido? ¡Largo, largo, largo! ¡Joder! Me parece que está aquí fuera ¡Mírala, mírala, mírala! Pedazo de golfa Aquí lo tienes ¡Vamos! Y no lo he leído mucho ¡No, no, 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 no! ¡Joder, que me ha dado un beso, tío! Y le he dado un beso a esta tía A este cardo borriquero, coño Mira, todos aquí ¡Ah, me rasco el sobaco! ¿Qué habrá pensado de mí esta? ¡Jamba! Bueno, habrá que irse a la carrera Básicamente porque este tío Igual ya no está vigilando No, ya está, ya no es allanamiento Me paso la misión Vamos a dormir un poquito Ya sabéis, si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Pedidmelo Comentadmelo Twitter Likes Favoritos Todas esas historias de amor Que tanto nos gustan a los youtubers Para que me dejéis claro que esta serie ¡Mola! ¡Os mola! Y me voy a dormir Buenas noches Un abrazo, un saludo Y hasta pronto